Un beso de él me hace vibrar cuando me toca Así me provoca y va encendiendo mi pasión Es una bomba, cántica, fantástica, bomba Cántica, romántica, me hace volar, me hace soñar Es una bomba, cántica, fantástica, bomba Cántica, romántica, me hace volar, me hace soñar Él es mi ley, él es mi ley El hombre que me vuelve loca, me come la boca Y me libera el corazón Un beso de él me hace vibrar cuando me toca Así me provoca y va encendiendo mi pasión Es una bomba, cántica, fantástica, bomba Cántica, romántica, me hace volar, me hace soñar Es una bomba, cántica, fantástica, bomba Cántica, romántica, me hace volar, me hace soñar Es una bomba, cántica, fantástica, bomba Cántica, romántica, me hace volar, me hace soñar Él es mi ley Eso ¿Qué esperaste? No, córra, me dijo ¡No se pega! ¡Ay, my God! ¡No se pegaron! ¡No se ve, no pasó! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Volveme! ¡Pobre! ¡Volveme al tema, volveme al tema! ¡Pero me gusta! ¡Eres el mejor! ¡Ven, quédese acá! ¡No se me recontra! ¡Ven, ven, ven! 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 Yo no soy mala, pero voy a hacer crítica Usted no puede estar parado como una planta cuando la señora le está cantando fogosamente Muy bien, Cintia, buena posición Pero ella es el espectáculo Cintia, dale, por favor Yo soy un asesorio Escuchá, ven acá y tírala Ven acá y tírala Vos, vos ya ahora baila Yo estoy mirando Ok, usted le tiene que hacer un movimiento para hacer un sub y baja Está haciendo... ¿A qué tenés que bailar? Mira, mira, como éste ¡Claro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡En la pelvis! ¿Usted cómo mueve la pelvis, Cintia? ¡Oh, no! ¿Cómo mueve la pelvis en la intimidad? ¿Tiene un buen movimiento perreco? ¡Cintia, claro! ¡Cintia, claro! ¡Cintia, claro! ¡Cintia, claro! ¡Cintia, claro! ¡No es como jazos a vos! ¡No es como jazos a vos! Por favor, por favor Cintia, todo tuyo Este movimiento pélvico ese, el del marciano no tiene que hacer... ¡Este, dale, dale! ¡Vola, estoy mirándole! ¡Está escuchando! Usted tiene que hacer movimiento... ¿Cómo se mueve la intimidad? ¡Dale! ¡No, no voy a hacer! ¡Vale, dale! Tiene que erotizar a tu mujer ¿Cómo, perdón, perdón? ¿Cómo es? Tiene que erotizar a tu mujer Muy bien, muy bien Ya el hombre es erótico de la canción Entonces, no cuenta como plante y subir y bajar A ver, para abajo. Para abajo. Para abajo, para abajo. No, pero... ¿Qué pasa como fue? Bueno. Circular, circular. Eso, eso. Mejor. Mejor. No, no. Dale, dale. No se reviene. Circular. Háganle, para mí. Ella le dice, hacelo bien, porque se ve que la entidad se mueve. Hácelo como vos sabes. Hácelo como vos sabes. Hácelo como vos sabes. Circular, por favor. Circular, por favor. Tirá el tema, Circular, vos vas a hacer de mi ley. Círculo, ok. Cuando ella baila el momento del estribo, vos cantale como si fuera... Como si fuera... Yo soy choco. Estamos haciendo un entrenamiento en vivo. Dale. Soy choco. Exactamente. Vamos con la canción. Vamos con la canción, por favor, señor director. Claro, claro. ¡No! ¡Tararará! ¡Tararará! Mira cómo se empieza, mira, mira cómo la rodea, mira cómo la rodea, mira cómo la rodea. ¡Des tío, papá! ¡Va! ¡Voo! ¿Ves? Se pone para atrás y se visual, ¿ves? ¡Apenas! 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 La siguiente, el hombre que me envuelve el otro... ¡No! ¡Circular! ¡No! ¡Circular! Oye! Para, 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 se lleva las instrucciones de Cintia Fernández Un segundo, un video, nos va a hacer un video Un segundo, se llevan las instrucciones de Cintia Fernández Estrella de Fabio Mendoza en muchos años Tiene escenarios para carina, acrobata, sensual, herido dental las tiene todas, ósea, lleváte lo que usted está explicando Está bien, lo estoy intentando, pero digo, a ver, cerquero, no sé si es el clave. Sí, sí, sí. O doque. Y bueno, ataca. 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 Pase, váyase por cámaras de cita que está muy linda hoy. Muy bien. Se va Fernándezón. ¿Le digo una cosa? Sí. Me gusta mucho el tema nuevo. ¿Te gusta? Sí, mucho. Muy pegadizo. Él es mi ley. Sí. Él es mi ley. El hombre que me... Él me provoca. Muy pegadizo. Que me come la boca. Y el estribo ahí, el estribo. No, no, es así. El estribillo. El estribo. El estribo. Es una bomba tántrica fantástica. Bomba tántrica romántica. Me hace volar, me hace soñar. Muy lindo. Muy bien. Fuerte el aplauso, María. Espectacular, señores y señores. Por favor, allá, al límite del amor, por favor, por ahí, por ahí, por esa diagonal. Por favor, bien, guacho. Ahí me sorprende, ¿no? Lo pegaste, ¿eh? Con sí, me lo tenía que tirar. Es, pensé que te iba a sacar a soltero todavía. Muy bien. Ahora sí, señoras y señores. Para todos. Chau. 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 ¡Gracias!